Hay una audiencia pública donde las autoridades no son convocadas y toda la población no es convocada para explicar en qué consiste ya el estudio de impacto ambiental y en qué consiste el proyecto. ¿Por qué? Porque la ingeniería de factibilidad ya fue culminada, ya fue desarrollada. Entonces ya tenemos certeza en cómo se va a construir la mina. Y ya tenemos certeza de qué impactos ambientales van a tener, porque el estudio de impacto ambiental ya fue culminado y ya fue presentado para evaluación. Entonces acá la población también hace sus consultas, inclusive hace aportes muy importantes al proceso de evaluación, porque en esta audiencia pública también acompaña el CENACE o la autoridad competente. Finalmente, después de pasar todo el proceso de aprobación de los estudios, se termina con una resolución que indica que el estudio de impacto ambiental del proyecto X ha sido aprobado. ¿Qué está demostrándose con eso? El proyecto tiene la viabilidad ambiental. ¿Qué significa? Que todos los impactos ambientales que pueda tener el proyecto han sido previstos. El primero es la construcción del proyecto, ¿no? Y el segundo es la autorización de explotación. Son dos permisos relevantes en materia de minería. La construcción del proyecto está relacionada a la concesión de beneficio, ¿no? A la planta, porque normalmente el mineral se extrae como roca y tiene que ser procesado para obtener un concentrado o para obtener un producto final. Si estoy hablando de minería de oro, voy a tener doré. Y si estoy hablando de minería polimetálica o de cobre, normalmente voy a tener concentrados o barras de cobre, ¿no? Entonces, ese beneficio o ese procesamiento del mineral tiene un propio permiso que se llama la concesión de beneficio. Y la extracción del mineral tiene otro permiso que se llama la autorización o el inicio de actividades de explotación. Entonces, para tener esos permisos, debemos tener una ingeniería de datos. ¿Qué otros aspectos debemos considerar cuando estamos en el sector minero? Nuevamente, la servidumbre del terreno superficial. ¿Por qué es clave la servidumbre? Porque, efectivamente, es la autorización que te da las poblaciones o los dueños del terreno superficial para poder intervenir en esa zona. Si no tengo la autorización de la población, yo no puedo ir y decir voy a hacer mi proyecto, porque el propietario del terreno superficial te lo tiene que autorizar. ¿Qué otro aspecto tengo que tomar en cuenta cuando estoy preparándome para los permisos de construcción o explotación? El famoso CIRA. Pero como acá estamos hablando de áreas muy extensas, mayores a 30, 40, 50, 80, 1000 hectáreas, 2000 hectáreas, ¿no? De terreno superficial, entonces, hay un reglamento en el Ministerio de Agricultura que nos indica que debemos tramitar CIRA para intervenir en esas zonas. Igual que exploraciones, que los CIRA son mucho más pequeños, en este caso estamos hablando de extensiones muy grandes para desarrollar el proyecto. Porque ahí, en esa zona, voy a implementar toda la infraestructura que he determinado en mi ingeniería de factibilidad y está aprobada en mi estudio de impacto ambiental. Entonces, normalmente, se hace un PEA que se llama el Proyecto de Evaluación Arqueológica. ¿Qué significa ese PEA? Que se va a evaluar toda la zona si hubiera algún vestigio de algún sitio arqueológico. ¿Normalmente qué se busca? Caminos incas, se busca algún tambo, alguna infraestructura precolonial, o sea, antes de que la llegada de los españoles, que sea relevante para conservar. ¿De acuerdo? Entonces, este PEA, por ejemplo, en un proyecto que estuve a cargo hace unos 10 años, hicimos el PEA para 1.900 hectáreas, ¿no? En esas 1.900 hectáreas, encontramos alrededor de 50 sitios con potencial arqueológico. Entonces, a través de excavaciones de este proyecto de evaluación arqueológica, fuimos descartando uno a uno. Muchos de esos sitios encontramos vidrio, bolsas de plástico. Entonces, con ese hallazgo, con esa evidencia, lógicamente demuestras que la estructura de piedras que tenemos en la zona, que normalmente son circulares, no pertenece a alguna cultura anterior a la etapa de colonización. No, sino que ya es una estructura moderna, le llaman a los arqueólogos. Por lo tanto, se va descartando una a una todos estos sitios de potencial arqueológico. Y, al final, el PEA puede terminar delimitando ciertas zonas que, por sus características, se consideran arqueologiadas. Por ejemplo, ahí tenía mucha, nos reíamos mucho con la arqueóloga, ¿no? Porque encontramos como 5 o 6 sitios arqueológicos, bueno, que fueron ya después llamados sitios arqueológicos. Y yo le decía, pues, esto es del pastor que ha construido su casa acá, ¿no? Y tú ya me quieres poner como si esto fuese un machupicho. Yo le comentaba en son de broma, pues, a la arqueóloga, que era, lógicamente, contratada por la empresa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque había ciertas evidencias, ¿no? En dirección del sol, que la puerta, que la roca, que no sé qué y no sé cuánto. Pues, con ese debate, con ese análisis y esa discusión técnica que tienen los arqueólogos, se pudo bajar de 50 áreas potenciales simplemente a 5, ¿no? El 10%. Y para esas, tenemos una situación de limitación. Porque hay una zona intangible, con hitos topográficos, con carteles, para decir que este sitio es un sitio arqueológico, ¿no? Entonces, en eso consisten los famosos PEA, ¿no? De investigar y de evaluar el potencial arqueológico. Y si por A o B encontramos algo que sí cumple esas características, lo tenemos que delimitar, lo tenemos que señalizar. Y esa zona se convierte, en principio, en una zona intangible. Pero imagínense que justo dentro de esa zona, que se está declarando intangible desde el punto de vista arqueológico, está un depósito de relaves, está un depósito de desmonte, está la misma planta de beneficio, u otra infraestructura de interés de la misma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La siguiente etapa que se llama el proyecto de rescate arqueológico. El proyecto de rescate arqueológico es empezar a retirar roca por roca, con un proceso de excavación minucioso por arqueólogo, para poder inventariar si por A o B encontramos algún vestigio de mucho interés para la cultura. En un proyecto que estuve en la etapa de construcción, pudimos encontrar puntas de lanza construidos o fabricados en piedra tipo marmolizada. Entonces, ahí encontramos bastantes evidencias, de ocellana le llaman, que se llamaban a los arqueólogos, que era color negruzco, y efectivamente, pues que los antiguos, o los pre, inclusive, en la etapa, pues hasta cuando el hombre era nómade, usaban estas herramientas de piedra para cazar. Entonces, sí se encuentran cosas interesantes a través de estos procesos de los sitios arqueológicos. Y lógicamente hay que rescatarlo, hay que hacer un inventario, hay que enviarlo a los museos o regionales, o al museo nacional, para poder conservar estos vestigios, porque efectivamente son históricos, son de alguna cultura que en su momento se ha desarrollado en la zona. Después de todo ese proceso, pero para las zonas que no hay sitio arqueológico delimitado, se tramita el CIRA. Entonces, hago el proyecto de evaluación arqueológica, determino qué sectores son de potencial arqueológico, y para la zona que no tiene ese potencial, se hace un siguiente trámite, que es el certificado de inexistencia de retos arqueológicos, porque ya se hizo la evaluación completa. Entonces, con ese requisito, es clave para también consolidar la ingeniería de detalle, porque puede haber, en ese proceso de evaluación arqueológica, y en el proceso de rescate, que hay zonas, perdón, que hay zonas que no se pueden rescatar, porque son de mucho interés. Entonces, tu ingeniería de factibilidad tiene que cambiar, y tu ingeniería de detalle tiene que cambiar. Y por lo tanto, tu estudio de impacto ambiental probablemente tenga que cambiar. Entonces, hay aspectos claves que pueden desencadenar en alguna modificación de tu estudio inicial. En el lado optimista, tenemos la viabilidad ambiental, tenemos la servidumbre, tenemos el CIRA, entonces estamos listos para tramitar con la ingeniería de detalle la autorización de construcción o la autorización de inicio de actividades de explotación minera. ¿Ok? Entonces, acá hay un proceso como vengo, lo pongo acá, construcción del proyecto, la mina, la concesión de beneficio tiene más tiempo o demora más que la mina como tensión de permiso. ¿De acuerdo? Pero hay otro aspecto clave que tenemos que evitar y no descuidar. Una vez aprobado el estudio de impacto ambiental, se tiene un año, un año, para poder obtener la aprobación, perdón, presentar el plan de cierre de minas. ¿No? Sin embargo, para que te otorguen la autorización de construcción y la autorización de explotación, tienes que tener el cierre de minas aprobado. ¿Y qué pasa si no lo tengo aprobado? Tengo que presentar una garantía financiera por la ejecución de ese plan. Entonces, ahí también hay un tema delicado que considerar. Entonces, imaginemos que ya los permisos están a punto de obtenerse para empezar la construcción. ¿Qué necesito? Tener un plan de monitoreo arqueológico. ¿Qué significa eso? Que en la etapa de movimiento de tierras, si bien es cierto, en el PEA y obtener un CIRA ya para determinadas áreas, es posible que en la etapa de movimiento de tierras no se haya encontrado, perdón, en la etapa de PEA no se haya encontrado algún vestigio que estuvo enterrado. Imagínate, entras con el tractor, entras con toda la maquinaria a hacer movimiento de tierras y encuentras sitios arqueológicos que estaban enterrados. Entonces, para evitar eso, dañar a esa a ese potencial arqueológico, ¿no? En el Ministerio de Cultura se tiene el plan de monitoreo arqueológico. ¿Qué significa? Que tengas un arqueólogo en campo verificando las etapas de movimiento de tierras, justamente encontrando vestigios si hubiera algún tema arqueológico importante. Otro aspecto relevante son las autorizaciones de uso de agua, ¿no? Estos derechos de uso de agua van a permitir que tú captes agua, no puedes, porque el estudio de impacto ambiental estuvo aprobado, puedo ir a captar el agua. Simplemente, no, tengo que tramitar un permiso, un derecho más, que es la autorización de uso, y el otro es la autorización de vertimiento, ¿no? Porque en la etapa constructiva pueda que tenga un efluente, ¿y eso dónde está determinado? En el estudio de impacto ambiental. Especialmente los de campamentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos vertimientos tienen que tener su propia autorización. Entonces, una vez con eso, habiendo pasado ya la segunda fase, ¿no? Primera fase, estudio ambiental. Segunda fase, los permisos de construcción. Tercera fase, la construcción propiamente dicha, ¿no? Y para la tercera fase también tengo que prepararme con ciertos permisos. Imaginemos que por A o B se está construyendo el proyecto, pero se determinan o se detectan algunos cambios que se necesitan ejecutar. Entonces, lo primero que debe haberse es la modificación de ley ya. Entonces, ahí aparece el proceso o el mecanismo más ágil para cambios menores que se llama el ITS. Si por A o B hay un cambio sustancial, tiene que ser una modificación del estudio de impacto ambiental. ¿No? Y una vez que se modifica a través de ITS, puedes hacer otra modificación a través de ITM que se llama tanto para la concesión de beneficio como para la mina. Entonces, acá hay permisos para algunos cambios menores que se tiene que contemplar. Imaginemos que continúe el proceso de construcción, ¿no? Teniendo estos trámites, pero durante el proceso de construcción tenemos que estar generando un informe. que es el informe y de la ejecución de la construcción propiamente dicho, que es los ASWILL, los manuales de control de calidad, etcétera, etcétera. ¿Con qué finalidad se hace? Para poder obtener ya las autorizaciones de funcionamiento. ¿Ok? Entonces, la concesión de beneficio después que se construye tiene que tener una inspección y verificarse que se ha construido tal cual estaba contemplado en la ingeniería de detalle, en los permisos de construcción y también tal cual esté contemplado en los estudios ambientales y que los controles ambientales estén implementados al cien por ciento, etcétera. Entonces, con esa certificación recién la operación minera puede empezar. ¿No? Acá, lógicamente, yo he puesto una línea de tiempo bastante larga, bastante extensa. Esto se puede comprimir siempre y cuando haya una planificación mucho más fina, mucho más detallada entre los equipos de ingeniería, los equipos de operaciones para poder optimizar los plazos. Pero en términos generales estamos hablando de una vez descubierto el mineral de cuatro etapas importantes. La primera es el estudio de impacto ambiental. La segunda las autorizaciones de construcción. La tercera la propia construcción y la cuarta la autorización de funcionamiento. Entonces, más o menos ese es el proceso de obtención de los permisos en el sector minero. Dicho eso, habiendo hecho un resumen rápido ¿no? De todos estos procesos y procedimientos, me gustaría si el público o alguien quiere aportar o quiere hacer alguna consulta en la materia. ¿Alguna consulta chicos? ¿Colegas? Sí, adelante Grecia. Buenas tardes, buenos días, perdón. Ingeniero, una consulta en la etapa de que ya se aprobó el instrumento y entramos en ingeniería de detalle y también ahí hacemos lo del PEA, si se modifica por el tema de ingeniería de detalle o por el PEA el área del proyecto, ¿hay que hacer una modificación al instrumento aprobado? en ese entonces. ¿A qué instrumento te refieres? Al PEA. Al EIA, al EIA, aprobado. Sí, sí, efectivamente. Es posible, como indicaba, que acá también haya cambios, ¿no? Entonces, estos cambios, todo cambio en el proyecto tiene que ser, por decirlo, validado a través de la certificación ambiental. ¿No? Yo cuando tengo la certificación ambiental, ese estudio ambiental está para un escenario, para un diseño de proyectos específicos. Por AOV, por optimización de recursos, por mejora tecnológica, hasta por el cambio de equipo, ¿no? Porque suele pasar que viene un equipo, cambian la gerencia de proyectos o cambian la gerencia de ingeniería, entonces, el nuevo ingeniero viene con otra experiencia, con otro backup, ¿no? Y dice, oye, estás considerando un molino muy grande, yo quiero un molino SAG de este tipo. Entonces, para ese cambio tecnológico, para ese cambio del proyecto, tenemos que hacer nuevamente una modificación del estudio. y el tipo y el tipo de modificación va a estar muy sujeto a la dimensión de ese cambio, porque pueden haber cambios muy pequeños, ¿no? ¿Sabes qué? Yo voy a cambiar, por decirlo así de manera sencilla, ¿eh? Una bomba, ¿no? Marca Wilson por una bomba marca Schneider. Ay, pero son bombas distintas, sí, pero el fin, el propósito y el objetivo y el funcionamiento casi es el mismo. Solamente en diseño, en características, hay un ligero cambio, hay una mejora tecnológica de una sobre la otra. Entonces, en ese escenario, lo que corresponde es el el mecanismo que se llama comunicación previa, porque el cambio no te genera, no te genera un nuevo impacto o te incrementa los impactos ambientales ya evaluados en tu estudio ambiental. Es el primer mecanismo, un cambio chiquito, puntual, tecnología o quizás una reubicación de alguna instalación que no genere un impacto adicional, comunicación previa. Oye, pero sí va a significar un cambio, ¿no? Va a variar en algo los impactos y la estrategia de manejo ambiental contemplada en el estudio primigenio, en el estudio madre del proyecto inicial. Entonces, en ese caso, corresponde los famosos ITS. Pero si vamos a hacer un cambio ya sustancial, qué sé yo, el depósito de relaves está ubicado en una zona A y que por X motivos no se puede acceder a la zona, tengo que ir a una zona B, pero en esa zona B no ha sido contemplada ninguna infraestructura, entonces van a haber nuevos impactos en esa zona. Tengo que hacer una nueva línea de base sobre esa zona. En ese escenario me correspondería tramitar una modificación del estudio de impacto ambiental, que tiene un proceso similar a lo que les he indicado cuando es un proceso, un proyecto nuevo. De acuerdo, espero que Grecia te haya contestado. Sí, ingeniero, tengo otra consulta más. En relación a eso, cuando tenemos el EIA aprobado, tenemos un año para aprobar el plan de cierre de minas, entonces si se modifica o se hace un ITS o una modificación, ¿cómo el plan de cierre? Porque se supone que el plan de cierre está basado al primer instrumento aprobado, entonces se anula ese procedimiento del plan de cierre que se inició y se vuelve a hacer otro o se hace una modificación al plan de cierre, también existen ese tipo de instrumentos para plan de cierre porque entiendo que el plan de cierre es un instrumento de gestión ambiental también. O si no es, por favor. Sí, perfecto. A ver, en primera instancia aprobado el estudio de impacto ambiental, ya, aprobado esto de acá, aprobado esto de acá, tenemos un año, ¿no? Imaginemos que lo aprobaron en mayo del año cuatro. Entonces, en mayo del año cinco yo tengo que haber presentado el plan de cierre, presentado, ¿de acuerdo? solo presentado, no aprobado. Presentado, exacto. Tengo un año para presentar el plan de cierre. Como bien lo indicas, lo que tengo que tener en cuenta en ese escenario es que yo, este plan de cierre, este plan de cierre, lo tengo que basar en mi instrumento primigenio, en el que fue aprobado, tal cual está mi proyecto inicial. Entonces, yo tengo un año para presentarlo, una vez aprobado el estudio ambiental. si hago las modificaciones a través de un ITS, yo tengo cinco años, ¿ok? Cinco años después de aprobado el plan de cierre para presentar la actualización del plan de cierre. Entonces, todos los cambios que haga en mi ITS, yo lo puedo incluir en la actualización que es después de cinco años. ¿De acuerdo? Ese es en cierta forma el proceso para modificar o actualizar el plan de cierre. Ahora, si yo modifico el estudio de impacto ambiental, yo acá hago una modificación del estudio de impacto ambiental, el plan de cierre va a seguir siendo aprobado probablemente con el primigenio, pero cuando se aprueba la modificación del EIA, yo tengo nuevamente un año, o sea, como que se borra todo, tengo un año para poder presentar el plan de cierre de la modificación o la modificación del plan de cierre con la modificación del EIA aprobada. ¿De acuerdo? Entonces, es más o menos así funciona. El plan de cierre está sujeto a dos escenarios. El primer escenario que los cambios son menores, por lo tanto, lo actualizo mi proyecto, mi plan de cierre a los cinco años. Oye, pero mi proyecto ha tenido una modificación de estudio de impacto ambiental, entonces, una vez que se aprueba la modificación del estudio de impacto ambiental, tengo un año para presentar la modificación del plan de cierre. Así funciona. Ok, ingeniero, gracias. Ok, buenísimo. Gracias, gracias. Adelante, Ingrid. Sí, buenos días, ingeniero. Quería hacer una consulta respecto al ITM. ¿Cuál es la diferencia entre ese ITM con ese ITS? No sé, en estructura, en permisos, o cómo yo lo diferencio y cómo lo aplico, ¿no? ¿En qué escenarios consideraría un ITM? Correcto, gracias. El ITM está considerado para para los ITS. Como le comentaba a Grecia hace un momento, ¿no? Entonces, imagínate que yo identifico y necesito hacer un cambio menor a través de un ITS de mi permiso de mi proyecto. Entonces, lo primero que tengo que hacer cuando tengo cambios menores es modificar al estudio primigenio. Entonces, ¿cuál es el estudio primigenio? El estudio ambiental. Una vez que me aprueban el ITS, yo tengo que modificar el segundo permiso. ¿Cuál es el permiso? El de construcción. Entonces, para modificar el permiso de construcción, en lugar de hacer una modificación de la concesión de beneficio, yo hago una modificación de esta concesión a través de un instrumento menor que se llama el ITM. En simple, si el ITS es para el EIA, el ITM es para la autorización de construcción o de explotación. ¿De acuerdo? Tiene una estructura, sí. ¿Cuál es la diferencia entre el ITS y el ITM? Que el ITS es para el EIA. Entonces, ¿a qué nivel está? A nivel de factibilidad. Y el ITM, ¿a qué nivel debe estar de ingeniería? A un nivel de detalle. Porque esto modifica la autorización de construcción o de explotación. No sé si me deja entender, Ingrid. Sí, Genero, gracias. Ok. Ok. ¿Alguna consulta adicional? Bien. Entonces, habiendo hecho esa introducción bastante larga, casi de una hora, ¿no? Donde nos marca los momentos claves que nosotros tenemos que tomar en cuenta para la obtención de permisos en el sector minero. El primer permiso clave, lógicamente, como estamos viendo acá, es el estudio ambiental. El segundo es prepararnos para obtener las autorizaciones de construcción y de explotación. El tercero es hacer seguimiento a la etapa de construcción. y acá y acá hay una serie de permisos que se tienen que estar tramitando de manera paralela o este para facilitar el proceso de construcción. Y una vez terminado el proceso de construcción, vamos a una última fase que es ya para que funcione la concesión de beneficio. ¿No? Entonces, esas cuatro fases son muy relevantes. ¿Ok? Vamos a avanzar. Ahora, un poco todo esto, o sea, todo este procedimiento, estos procesos prácticos de la gestión minera de permisos está validada a través de la institucionalidad ambiental que tenemos. ¿No? Entonces, nosotros como institucionalidad ambiental a nivel de país tenemos la política nacional del ambiente, el sistema nacional de gestión ambiental implementado a través de cinco sistemas funcionales, ¿Ok? Dentro de los cuales tenemos el CIA que aprueba los estudios ambientales, ¿No? El sistema nacional de gestión de recursos hídricos que es, tiene su autoridad competente que opina sobre los estudios ambientales, ¿No? La eh, el SINAMPE que son las áreas naturales protegidas, imagínense si un proyecto está dentro del área natural protegida o de una zona de amortiguamiento, también interactúa con el CIA, o sea, hay una participación del CERNAM en materia de el proceso de evaluación del estudio ambiental. Entonces, todos estos tres sistemas participan en el proceso de evaluación de impactos. Una vez que los impactos fueron evaluados, entra el CINEFA, ¿No? El CINEFA, que es la fiscalización ambiental, para verificar que todo lo que se ha dicho en los compromisos ambientales y está regulado, se cumple con la actividad productiva. Finalmente, ¿No? Entonces, tenemos el Sistema Nacional de Información Ambiental, que es quien debe administrar toda la información que se genera en todo este proceso, ¿No? Tanto de los estudios ambientales, como de los monitoreos que se hacen durante el desarrollo de los proyectos, ¿No? Entonces, acá tenemos como instrumentos importantes de estos sistemas, ¿No? La participación ciudadana, que ya lo expliqué hace un rato, tenemos varias etapas donde la ciudadanía participa del proceso de obtención de permisos, especialmente su poco está en la parte del estudio ambiental. Otro aspecto importante, ¿No? Que siempre debemos que tomar en cuenta, son los estándares de calidad ambiental y los límites máximos previsibles, porque en función a esto, se diseña el proyecto, se hace la ingeniería del proyecto, ¿Ya? Entonces, ahí tenemos lo que es el primer sistema importantísimo que debemos considerar, que es el CIA. entonces, el CIA tiene un enfoque, ¿Ok? Muy importante, que es la de prevenir, reducir y mitigar los impactos negativos de cualquier actividad productiva, ¿Ya? Entonces, esta ley del CIA, por ejemplo, es del 2001, pero recién fue regulada a través de su reglamento el 2009. Desde ese momento del 2009, podemos decir que hay un mito importantísimo una evolución en materia de estudios ambientales, porque en ese momento, a través del reglamento del CIA, se establece que cualquier proyecto, ¿Ok? cumpla ciertos términos de referencia. Antes de eso, se hacían los estudios ambientales, pero eran muy genéricos, muy etéreos, ¿Ok? Pero a través del reglamento del CIA, se promueve o se incentiva que haya unos términos de referencia en los cuales se valen la elaboración de los estudios ambientales. ¿Cuál es su fin? Disminuir los impactos ambientales significativos. ¿No? Acá está un poco lo que les había comentado, de que el CIA interactúa con los diferentes sistemas. Por ejemplo, ¿No? Si yo voy a elaborar mis términos de referencia, ¿No? Normalmente hay proyectos que no están clasificados en el reglamento del CIA. Entonces, al tener ese escenario, o sea, estar en un área natural protegida, entonces, el CINIA es el que brinda la información para que el CIA haga los términos de referencia. Durante el proceso de aprobación de los TDRs, hay una intervención directa de los dos sistemas, del Recursos Hídricos y del CINAMPE, de las áreas naturales protegidas, porque ellos tienen opinión técnica vinculante en materia del estudio ambiental en elaboración, porque hay una perturbación a ese entorno. Y, como ya vimos, el CINEFA es cuando verifica que lo que está comprometido en el estudio ambiental haya sido implementado hoy. Uno de los instrumentos importantes del CIA son los propios reglamentos sectoriales. ¿Ok? ¿Por qué son importantes estos reglamentos sectoriales? Porque ahí se especifican las reglas de juego para cada sector, de manera puntual, detallada para ese sector. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el reglamento del CIA es para Tutirimundi, para todos los sectores productivos, pero el sector minero, el sector hidrocarburos, el sector electricidad tienen diferentes características. ¿No? El sector construcción, transportes, tienen diferentes características de proyectos. Entonces, no puede ser que una norma genérica regule a todos. Entonces, para eso, a través del CIA se determina de que cada sector productivo tenga su propio reglamento de protección ambiental. ¿De acuerdo? ¿Qué más nos da el CIA? Guías y lineamientos para el proceso de elaboración de tus estudios. Por ejemplo, desde el dos mil dieciséis en adelante, inclusive hacia atrás, un poquito antes, se han empezado a publicar guías para desarrollar cada uno de los capítulos de los estudios ambientales. ¿Y por qué es importante las guías? Porque te ayuda justamente a tomar en cuenta ciertos parámetros y estas variables en la elaboración del estudio ambiental. Entonces, tenemos línea, por ejemplo, dos mil dieciocho publicaron la guía para elaboración de línea base, la guía para la evaluación de impactos ambientales, ¿no? La guía para elaborar la estrategia de manejo ambiental, la guía para realizar la última, la fresquecita que nos ha publicado el año pasado, es para la valoración de los impactos ambientales. ¿Ok? Entonces, cada capítulo, cada ítem del estudio ambiental tiene una guía de soporte, ¿no? También tenemos la guía de compensación ambiental, la guía para la, la última guía que han publicado es para este, incorporar los criterios de adaptación al cambio climático en la evaluación de los estudios ambientales. Entonces, estamos teniendo bastante detalle, estamos teniendo bastante requerimiento y mejoras al proceso de elaboración de los estudios ambientales. ¿Ok? Y, este, este CIA, desde el punto de vista para el sector minero, entonces, debemos considerar los reglamentos de protección ambiental y las guías para elaborar los estudios ambientales que publica el CIA. Acá, en el sector minero, tenemos, ¿no? Un gráfico donde nos muestra cuál ha sido la tendencia de los cambios en materia de regulación ambiental. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos primero? En el 2014 se aprobó el reglamento ambiental para la explotación. ¿Ya? Antes del 2014, ¿qué norma había? La del 93, ¿no? Que era una norma que regulaba la ejecución de las actividades, que incentivaba la elaboración de los estudios ambientales, pero no al nivel de detalle que se cambió con este reglamento desde el 2014. ¿Ok? ¿Qué más sucedió desde el punto de vista normativo en materia ambiental en el sector minero? ¿No? A raíz de la publicación de esta norma empezó, se publicó los términos de referencia comunes para los CIA detallados en el sector minero. ¿Qué es común? Pues que los proyectos tienen similares características y por lo tanto hay una lista o hay una un alcance ya predefinido para elaborar tu estudio ambiental. ¿No? Se publicó en el 2014, pero esta fue derogada. ¿Por qué fue derogada? En el 2015 por la cero por la publicación de la resolución cero red comunes para los diferentes estudios, tanto para los detallados como para los semi detallados. ¿Ok? Entonces, en el 2015 tenemos esos términos de referencia ya para el sector minero. Si yo quiero mañana hacer mi estudio de impacto ambiental, ¿qué término de referencia utilizo? Este de acá. Si mi proyecto es común, utilizo esto de acá. Si mi proyecto va a afectar algún ecosistema frágil o está dentro de un área natural protegida, tengo que hacer términos de referencia comunes. Perdón, específicos. Entre este lapso de los cambios de términos de referencia hay una norma que se publicó en materia de los famosos ITS. ¿Ya? Muchas veces a los equipos de operaciones o de equipo minero, yo le indico ojo el origen de los ITS. El origen del ITS es un informe técnico sustentatorio. ¿Qué tengo que sustentar en ese informe técnico? Que los impactos que genera mi cambio o mi modificación propuesta es no significativo. Ojo con eso. Entonces, tú tienes que darme todas las herramientas ¿no? Desde el punto de vista de ingeniería que me permita sustentar que el impacto que voy a generar por ese cambio, por esa modificación es no significativa desde el punto de vista ambiental. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Y acá tenemos los criterios técnicos para los ITS ¿no? Y los escenarios en los cuales aplica o no aplica un ITS. Entonces, todos los criterios o todos los casos en los cuales sí es viable un ITS. Ahora, un poco les voy a contar la historia. ¿Por qué nace este este ITS? Porque antes cualquier cambio que yo quiera hacer en mi operación por más chiquita que sea la legislación preveía que tiene que ser una modificación del estudio de impacto ambiental y la modificación del estudio de impacto ambiental es como un parto. O sea, todo el proceso de ley ya que hemos visto con participación ciudadana es un parto. O sea, tenía mucha demora. Entonces, si yo quería hacer un cambio este ¿qué hacían las las empresas? Simplemente lo hacían porque el cambio era menor y esperaban pues que la supervisión entienda ¿no? De que el cambio ha sido menor y no ha generado mayor impacto. ¿Pero qué pasaba? ¿No? Seguramente acá hay colegas de OEFA iban y decían tu instrumento ambiental dice que el molino era de color rojo lo has pintado de amarillo bulta. Oye, pero no genero ningún impacto ambiental adicional simplemente se me acabó el color naranja pues el color rojo no, pero tú tienes que cumplir lo que está previsto en tu estudio ambiental. Estoy exagerando un poco pero más o menos ese era el concepto en la cual ¿ok? Los eh supervisores se parametrizaban tanto a lo que estaba escrito en el estudio ambiental y no tenían esa flexibilidad o esa este apertura para entender que la actividad o el cambio que se ha hecho no genera un impacto significativo entonces en ese contexto se evaluó se coordinó y se estableció como estrategia de que si haya un instrumento que demuestre ¿no? que ese impacto efectivamente que ese cambio necesita ser efectuado pero que no genera ningún cambio significativo en relación a lo que ya tenía aprobado como instrumento porque recuerde el estudio ambiental lo que da es la viabilidad ambiental del proyecto ¿por qué da la viabilidad ambiental? porque establecido un diseño y ha establecido una estrategia de manera de los impactos ambientales por lo tanto cualquier cambio puede variar esa condición entonces en ese escenario se establecen los famosos ITS ¿no? los ITS entonces ¿ok? es un informe técnico y que sustenta que el impacto no es significativo en esas líneas y te da una lista de casos en las cuales sí podría ser posible ¿ok? es la obtención de permisos de ahí tenemos un cambio importantísimo que todavía no se no se no se concreta porque no está reglamentado que es este la modificación del reglamento de cierre de minas ¿no? que establece perdón me estoy confundiendo el reglamento de cierre de minas cuando publican en el 2019 ¿qué permite? ¿no? que como la normativa estaba muy tediosa ¿no? en años previos había muchas operaciones mineras ¿no? que simplemente hacían los cambios ¿no? que necesitaba la operación sin hacerlo ni el ITS ni la modificación del estudio ambiental entonces cuando se iba a supervisar pues los supervisores se encontraban oye esto no lo informaste no existe el ITS multa oye esto multa multa todas las veces que iban multa por lo mismo entonces en ese escenario se diseñó en el Ministerio de la Medicina un mecanismo para poder regularizar o formalizar ese cambio que se efectuó sin esa certificación ambiental previo y se aperturó los famosos planes ambientales detallados ¿no? que era declarar o sincerar los cambios que es ejecutado sin certificación ambiental no te exime de multa pero si te evita pues que todas las veces que te supervisan te pretendan o te apliquen la multa porque ya la instalación está funcionando ya existe por tanto necesitas regularizar o declararlo de alguna manera ¿ok? después un hito importante en minería es este reglamento ¿no? de el decreto supremo cero veinte del dos mil veinte que aprueba el nuevo reglamento de procedimientos mineros ¿no? entonces un poco lo adecua a la nueva tendencia yo tenía un procedimiento previo que era muy tedioso muy antiguo muy genérico y con este nuevo decreto se alinea a todo lo que hemos venido conversando y acá incluye los famosos ITM que me consultó este no recuerdo si Ingrid o alguien ¿no? en esa materia y por último en el dos mil veinte también se modifica el reglamento de explotación ¿no? el cero cuarenta con el cero cero cinco ¿por qué? porque había una discusión en qué escenarios aplica o no aplica un ITS ¿no? entonces como vemos ya estamos entrando en más detalle en más casuística ¿no? porque como por ejemplo ¿no? oye voy a cambiar de color del molino de rojo a amarillo a ITS voy a mover cinco metros el componente porque la coordenada que fue declarada en el estudio de efecto ambiental me decía acá ahora lo tengo que poner acá ¿cuánta diferencia? veinte quince metros ITS entonces a veces los abogados ¿no? con mucho cariño les digo siempre son muy muy este apegados a la letra y a veces algunos colegas en materia de supervisión ambiental han aprendido de los abogados entonces si dice rojo tiene que ser rojo si hay un color azul lo distinto que lo variaron ya multa pero no tiene sentido lo que tenemos que valorar si ese cambio o esa modificación está generando un impacto adicional al entorno entonces eso debe ser el principio más importante de una supervisión no de mirar los colores si el color es rojo o azul de manera figurativa lo digo entonces para evitar esa discusión ¿no? esas discusiones leoninas de que tienes que hacer ITS por todo por algún cambio menor entonces a través de este decreto supremo se busca dos objetivos número uno se marca mejor la cancha de cuando aplica ITS o no porque recuerda que los criterios de ITS nacen después que se aprobó el reglamento ¿no? la cero la ciento veinte entonces este reglamento como fue diseñado previamente tenía pues no contemplaba en detalle los escenarios de los ITS entonces era necesario precisar mejor a través de este decreto los cambios en los que aplica un ITS y se construye una siguiente figura que es la comunicación previa ¿qué es la comunicación previa? oye son cambios súper puntuales como les decía oye ¿sabes qué? voy a cambiar una bomba Snyder por una bomba Wilson para bombear relaves entonces no tiene sentido que te haga un ITS ¿y por qué le haces ese cambio? es que en el mercado solo hay Wilson y yo quiero instalarlo ya para que mi operación funcione ah entonces en ese escenario la comunicación previa es una herramienta para cambios menores que no signifique ningún cambio en materia de impactos entonces más o menos esa es la cancha en la que la que tenemos que jugar ¿no? son las reglas de juego como siempre les digo a mis equipos ¿no? yo para empezar a jugar un partido de fútbol tengo que saber las reglas de juego ¿no? saber si la pelota sale por el lado del arquero es córner si sale por el lateral es lateral ¿no? ¿en qué escenarios es una falta? ¿en qué escenarios no es una falta? ¿cuándo es roja directa? ¿cuándo es no roja directa? ¿cuándo es amarilla? pues todos esos escenarios estos son reglas de juego del fútbol lo tengo que saber para yo empezar a jugar fútbol entonces si yo quiero meterme a tramitar permisos yo tengo que saber con qué reglas de juego tengo que jugar y estas son las que tenemos en materia de minería ¿han habido algunos cambios últimos? sí pero no de manera sustancial en lo que estamos conversando un poco de manera general ¿no? en el CIA se establece tres categorías de estudios ambientales normalmente en minería para las etapas de explotación estamos en estos escenarios ¿cuál es el proceso de certificación? o sea ¿cómo hago o cómo tramito el estudio de impacto ambiental para tener el permiso? y acá un poco es lo que estábamos conversando al inicio a ver como estoy hablando mucho nos vamos a dar un break de diez minutitos a las nueve y treinta ¿de acuerdo? como hemos empezado temprano para yo obtener mi estudio de impacto ambiental ¿no? la mamá del cordero por decirlo así o el el nacimiento de este cordero de este proyecto es normalmente un estudio de impacto ambiental ¿cuál es el proceso? el siguiente el primero tengo el proyecto pues yo tengo que saber en qué iba a consistir mi operación ¿no? a veces vienen y te dicen ay ¿sabes qué? quiero implementar una caseta de grupos electrógenos ¿ah sí? perfecto presentame tu proyecto ¿ah? ¿proyecto para qué? porque tengo que evaluarlo tengo que validarlo si eso calza en algún escenario de las reglas de juego que tengo y de acuerdo a eso yo te concluyo y te doy el lineamiento por qué vía vamos a seguir para que puedas implementar ese grupo electrógeno porque a veces te dicen ah voy a instalar una caseta de grupos electrógenos sí y la siguiente pregunta es ¿y cuál es la capacidad? ¿dónde lo vas a construir? ¿qué áreas tienes? ¿es una zona intervenida o no intervenida? cosas como esas tienes que empezar a analizar para compararlo con la legislación y determinar cuál es la vía que te va a permitir implementar ese proyecto lógicamente con todos los permisos se han hecho entonces todo lo deben hacer de un proyecto primero puede ser conceptual no hay ningún problema ¿verdad? pero sí determinar claramente cuál es su alcance en qué tiempo se va a construir y cómo va a operar eso sí es importantísimo porque si yo no sé cuándo vas a implementarlo bueno esto escucharé pero no me empiezo no lo tomo importancia pero si me dices de acá un año y de acá seis meses ahí tengo que apurarme como permiso ¿no? imaginemos que es un proyecto totalmente nuevo que se hizo la exploración se encontró las reservas ¿no? tiene potencial desarrollarse la mina y se hace un diseño conceptual o de pre-factibilidad que se llama en el mundo de las inversiones en ese escenario yo lo primero que tengo que saber es de acuerdo a las características de ese proyecto del alcance de ese proyecto tengo que determinar qué clasificación de estudio de impacto ambiental me toca ¿no? y hago rápidamente una verificación si estoy en la lista ¿no? de términos comunes o de términos específicos ¿no? términos de referencia comunes o términos de referencia específicos por A o B voy a perturbar algún sistema ambiental muy sensible estoy en un área natural protegida voy a impactar un cuerpo de agua no lo sé ¿ok? en ese escenario no tengo de otra que elaborar mis propios términos de referencia ¿en función a qué? a las condiciones de línea base que tengo ¿de dónde obtengo esa información? del CINIA ¿qué más tengo que presentar? mi plan de participación ciudadana ¿por qué es importante? porque es la forma como tú comunicas a las poblaciones acerca de los alcances de tu proyecto siempre a los equipos ¿no? que me ha tocado liderar yo les indico el proceso de participación ciudadana es la oportunidad para que muestres cuán transparente eres hacia la población y construir confianza que es lo más importante ¿no? entonces uno como profesional vive ¿no? de su prestigio vive de este su capacidad de solucionar problemas ¿no? y sobre todo vive de lo que la confianza que genera en su entorno eso es lo más importante ¿no? entonces uno como profesional lo que tenemos que utilizar estas herramientas que nos ofrece el CIA para poder generar esa confianza en las poblaciones del entorno con una comunicación sencilla transparente y sobre todo con capacidad de escucha porque al escuchar a la población tú puedes tomar nota de ciertas preocupaciones para que lo abordes en el proceso de elaboración de los estudios ambientales ¿ok? entonces estos mecanismos de participación ciudadana son los lazos que va a permitir construir confianza con las poblaciones vecinas y los términos de referencia específicos va a permitir definir cuál es el alcance de tu estudio en qué voy a poner mayor esfuerzo en qué temas me voy a preocupar más de evaluar porque está en función a las características de mi zona y de mi proyecto entonces una vez definidos los mecanismos de participación ciudadana en función a la población a las características ¿no? porque algún científico que vive pues en cualquier sitio del país y que estás todo el día con internet ah este alucina vamos a hacer este eh mecanismos de participación ciudadana por whatsapp loco ¿no? vienen algunos consultoras con ese con ese con ese dejo ¿no? entonces y tú lo volteas y le dices oye en esa zona no hay no hay internet la gente no la gente son mayores de 60 años no saben qué es whatsapp entonces tú quieres diseñar un mecanismo de participación ciudadana por whatsapp no estás en la molina no estás en miraflores entonces esa esa sensibilidad con la población debe permitirte diseñar un plan de participación ciudadana de acuerdo a las condiciones de razón no que el 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 consultor crea que ese es el mecanismo que que permite porque nuevamente tienes que hacer un plan en función a qué al objetivo y en función a qué a tu público a quien tú estás dirigiendo con qué finalidad de construir confianza de acercarte a él de hacerlos partícipes del proceso por eso es participación ciudadana entonces todos los mecanismos que se diseñen tienen que estar adecuados a ese entorno el idioma también es clave porque puede haber población quechua hablante y tú envías la información en inglés hay comunicación aseativa no construir confianza no entonces temas como esos tenemos que manejar y los términos de referencia es hoy sabes qué voy a hacer un estudio hidrogeológico qué alcance va a tener voy a hacer un estudio de dispersión de aire qué alcance voy a tener y ahí empiezan los modelamientos que no que está a cargo de otro colega no que conversábamos un poco con con Mayra y el equipo que estaba organizando este curso de cuál es la importancia de esos modelamientos para poder dar sustento a estos estudios ambientales ok entonces esos términos de referencia específicos permiten justamente eso definir bien los alcances en materia ambiental lo dejamos ahí ok acá lo dejamos en aprobación de participación ciudadana y de términos de referencia volvemos en 10 minutos por favor para poder retomar la siguiente parte del estudio ambiental una vez que se han definido estas reglas de juego estos alcances lógicamente el siguiente paso es empezar a ejecutarlo en ese proceso de ejecución ¿no? antes de la elaboración tenemos que empezar a ejecutar el plan de participación ciudadana como ya les indiqué al inicio esto significa ir a comunicar que voy a hacer un estudio ambiental que además tengo términos de referencia o comunes o específicos que está definido en el marco legal si es términos de referencia específicos tiene que pasar un proceso de aprobación y en ese proceso de aprobación intervienen incluidos las autoridades competentes que van a opinar sobre el estudio luego de eso pasa el proceso natural de elaboración ¿qué significa ese proceso? inclusive hay una etapa de acompañamiento de parte del CENACE los especialistas del CENACE adicional a aprobar los planes de trabajo para la salida de campo para la línea base ellos suben y verifican esos planes se condigan con la realidad inclusive los especialistas del CENACE pueden requerir algún cambio o alguna inclusión de algún punto de control en el proceso de levantamiento de información de línea base y ahí la importancia ¿no? del proceso de acompañamiento ese proceso es un mecanismo implementado por el CENACE con miras a que el proceso de evaluación también sea un poco más sencillo o más que sencillo que ya la información se haya recogido en campo y no se requiera únicamente en la etapa de evaluación completar información entonces eso es importante tomar en cuenta entonces una vez que haya terminado de elaborar el estudio de impacto ambiental o dentro de ese proceso también hay un proceso de participación ciudadana que es alcanzar los resultados de lo que he encontrado como línea base de lo que he podido identificar como impactos ambientales hasta ahí nada más yo puedo informar a la población de qué hallazgos y de qué cuál es el avance del estudio ambiental que estoy haciendo ¿no? por ejemplo nosotros estamos en una etapa nosotros digo en la empresa que actualmente laboro en un proceso de participación ciudadana durante la elaboración ¿no? entonces tenemos que ir a exponer cuáles han sido los resultados de la recolección de información de campo de todo lo que es la línea base y también exponer cuál es el alcance del proyecto porque ya lo tenemos a nivel de factibilidad y con eso hemos podido identificar ciertos impactos ambientales y también recoger la preocupación de la población en relación al proyecto entonces eso es importante en el proceso de elaboración al recoger esa información lógicamente hay que atenderla dentro del estudio si hay una población que se preocupa este por los pastos naturales lógicamente habrá que establecer una medida de una estrategia de manejo ambiental de cómo ayudamos a la población a ampliar su área de pastos naturales para compensar la pérdida que pueda tener por el proyecto que estamos proponiendo el estudio que has elaborado tiene que haber cumplido con esos TDRs y en ese proceso se llama el proceso de admisibilidad que normalmente toma 10 dirías aves ¿ok? una vez que pasa ese proceso ¿ok? de admisibilidad se hace unas coordinaciones para empezar a hacer la audiencia pública ¿ya? la audiencia pública ¿qué es lo que permite? ya exponer todo el proyecto donde se incluye la estrategia de manejo ambiental y se incluye la valoración de impactos ambientales realizados ¿no? ya desde el punto de vista técnico el proceso de revisión como vemos acá se hace en función al contenido del estudio la revisión de la línea base la revisión de la descripción del proyecto ¿no? la verificación de cómo se han identificado los impactos y cómo se han evaluado cómo se ha planteado la estrategia de manejo ambiental incluyendo el plan de cierre a nivel conceptual entonces todo ese alcance toda esa evaluación técnica se hace en esta etapa entonces los especialistas del SENACE ¿ya? entonces hay un especialista lógicamente en línea base hay un especialista en descripción del proyecto o un equipo de especialistas en revisión de descripción del proyecto y de cada capítulo del estudio ambiental ellos trabajan a nivel de unas matrices para poder hacer requerimiento o lo que son las famosas observaciones o los estudios de manera paralela el SENACE una vez que ha pasado la admisibilidad emite en los estudios a las autoridades que van a opinar lo que están involucradas como parte de la evaluación técnica llámense principalmente el ANA el CERNAM ¿no? y algunas otras instancias como el CERFOR cultura o digesa todo dependiendo de el diseño del proyecto ¿no? a qué ecosistemas puede afectar o puede alterar entonces este proceso de evaluación en teoría demora 120 días hábiles sin embargo a veces hay muchas demoras por la carga de los mismos especialistas o por la complejidad de los proyectos ¿no? entonces ahí hay un aspecto importante a considerar lo ideal es que después del proceso de evaluación técnica después que te comunican las observaciones hay una tensión lógicamente a las observaciones hay un proceso a veces de reuniones porque en las reuniones es donde se se busca entender las preocupaciones de los especialistas del SENACE no tanto por la consultora como por la empresa para poder atenderlos esos requerimientos porque siempre recuerden todo se trata de percepciones ¿ya? todo se trata de percepciones porque lo que tienen ahí es ellos es leer un documento y al leer el documento ellos pueden interpretarlo de alguna u otra manera entonces siempre se necesita hacer alguna precisión en el idioma o en el lenguaje en la cual el evaluador o el especialista espera que esté escrito el documento ¿ok? ¿con qué finalidad? la finalidad más importante de este proceso de subsanación de observaciones es robustecer el estudio mejorar la redacción mejorar los controles mejorar algún detalle adicional que hubiese entonces esa es la importancia del proceso de evaluación ¿no? siempre cuando tenemos reuniones con 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 los especialistas de SENACE ¿no? al equipo que que me acompaña siempre indico hay que escuchar las preocupaciones hay que entender entre líneas qué es lo que está preocupándole al evaluador ¿no? para poderlo atender de la mejor manera porque la idea de esto ¿qué es? de que el estudio recoge esas preocupaciones porque pueden ser válidas o no sin embargo genera una preocupación genera un ruido en el evaluador y por lo tanto necesita ser atendido para poder avanzar el proceso de evaluación finalmente eh el proceso debe terminar con la certificación ambiental ¿por qué es importante la certificación ambiental? porque como volví a indicar está demostrando que todo el diseño del proyecto y toda la estrategia de manejo ambiental que se ha previsto para implementar ese proyecto es tolerable por el entorno es aceptable para el entorno ¿qué significa? que ese impacto puede o sea no va a generar una alteración tan grande que destruya ese entorno ambiental por el contrario sino se complementa perfectamente con ese con ese entorno entonces esa es la importancia ¿no? de la certificación ambiental en esa línea tenemos que entender cuando me aprueba mi estudio de impacto ambiental estoy demostrando que mi proyecto ha sido diseñado considerando todos los controles necesarios para que los impactos que genere estén controlados y el entorno lo pueda asimilar de mejor manera eso es el objetivo de un estudio de impactamiento dicho eso quizás acá hay alguna consulta alguna duda sobre sobre esta etapa o algún aporte relevante porque entiendo que en la sala hay profesionales que estamos en diferentes sectores entonces es importante poder también compartir nuestras experiencias o están dormidos o qué pasa colegas siempre tenemos que tomar en cuenta de que una actividad productiva busca algo un objetivo y ese objetivo cuál es agregar valor a un determinado recurso ok acá están las etapas que había conversado al inicio ¿no? la etapa de exploración y explotación ¿no? primero partimos de la exploración pasamos a la explotación ¿no? después de la explotación o la extracción del recurso ¿qué necesitamos? hacer agregarle valor o sea no podemos sacar el mineral y llevarlo al puerto y exportarlo o llevarlo a la fundación y que la fundación se encargue no tiene que haber un proceso previo ¿ya? que es la concentración o sea que el mineral que está disperso o el metal que está de interés que está disperso sea concentrado en en cantidades suficientes que sea rentable su transporte en esos términos se hace ¿ok? y para eso hay una cantidad de procesos o actividades que se necesita hasta que llegue a la fundición en la fundición hay un proceso de refinación ¿no? la refinación permite este tener disponible los metales y si por ejemplo estamos hablando de oro va a los bancos ¿no? a los inversionistas como refugio ¿ok? o va a la industria manufacturera ¿no? en este caso estamos viendo un proceso de oro principalmente ¿no? entonces acá veamos la importancia de que la minería al final nos mejora el día a día nuestro en la descripción del proyecto está lógicamente basada en la ingeniería ¿no? tengamos en cuenta de que la descripción del proyecto es un extracto es un resumen de la ingeniería que está descrito en el estudio ambiental ¿por qué es un resumen? porque el enfoque de este de esta memoria descriptiva está en poder identificar cuáles son las actividades claves del proyecto y una vez conociendo las actividades claves ¿no? las dimensiones las características de cada actividad o de cada infraestructura que se quiere implementar en el proyecto la siguiente etapa es evaluar los aspectos ambientales o determinar qué aspectos ambientales se generan ¿ok? después de generar esos aspectos de haber identificado esos aspectos ambientales por el otro lado hemos avanzado con la línea base y en la línea base hemos determinado qué factores o componentes ambientales tenemos en ese entorno tenemos agua extraterránea agua superficial ruido aire no lo sé todo lo que se tenga mapeado como componente ambiental del entorno al tener el aspecto ambiental más el componente ambiental va a haber una interacción y esa interacción en qué se en qué se representa en el famoso impacto ambiental una vez que se tiene caracterizado el impacto ambiental ya se pasa a las siguientes etapas por eso por eso es que la exigencia de una memoria descriptiva o de una descripción del proyecto tiene que tener ese enfoque de saber determinar cuáles son las actividades claves del proyecto ¿no? y que van a producir aspectos ambientales que esos aspectos ambientales se convertirían en impacto eso es el enfoque de esta misma perspectiva a veces cuando leemos documentos leemos estudios ambientales agarran un copia y pega de la ingeniería y a veces la ingeniería pues no es no tiene este enfoque ambiental que está que queremos que necesitamos para el estudio entonces hay un proceso de transformación de una ingeniería ¿no? escrita para ingenieros a una ingeniería a una descripción escrita para ambientalistas y para que la población también lo entienda porque recuerden que nuestros estudios ambientales también se ponen a disposición de las poblaciones locales entonces más o menos estas son las actividades ¿no? acá es el proceso de oro ¿no? entonces una vez que yo tengo claro el alcance de mi proyecto voy a hacer los pilares del EIA o de liga en este caso estamos hablando de la línea base que es las características del entorno y la descripción del proyecto esos dos componentes claves en mi estudio ambiental me va a permitir identificar los impactos ambientales previo a eso yo tengo que hacer un análisis de alternativas ¿por qué es importante la análisis de alternativas? porque acá en esta etapa nos puede permitir inclusive eliminar impactos ambientales posibles ¿ok? una vez que identifico los impactos defino la estrategia de manejo ambiental defino el plan de cierre y con eso voy a la etapa final que es la valoración de los impactos que no es otra cosa que la evaluación del costo-beneficio ¿cuál es el costo? el impacto residual que genera mi actividad productiva mi mina en este caso ¿cuánto es? por pérdida de ecosistemas ¿cuánto estoy perdiendo desde el punto de vista ambiental? pero todo este conjunto de estrategias de manejo ambiental van a tener una inversión para ese entorno o lo que se traduce en un beneficio para ese entorno ¿ok? entonces el costo-beneficio tiene que ser mayor para que el proyecto sea declarado guiado voy a avanzar rápido porque no tenemos mucho tiempo ya tenemos una hora el área de influencia es determinar pues cuáles son las condiciones del entorno cuáles son los comportamientos naturales de la zona sin el proyecto de acuerdo a eso se puede determinar las zonas de influencia ¿no? y hay dos tipos de áreas de influencia la ambiental directa y la ambiental indirecta y adimensional tenemos un área de influencia social ¿ok? para ese área de influencia social ¿no? vamos a aplicarle este proceso de participación ciudadana que ya les había explicado ¿no? el antes el durante la elaboración y durante la evaluación del estudio ¿ok? ya perdón había yo había notado antes que eran tres horas pero me acaban de indicar de que va a tomar la aposta otra colega entonces quiero terminar con esto que todo el proceso de elaboración de los estudios ambientales ya lo van a ver con haciendo con 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 otra colega entonces el enfoque más importante para el desarrollo de un proyecto está enfocado en la parte de la inversión reactiva o la inversión o el enfoque preventivo ¿no? el caso que estamos viendo busca un enfoque preventivo para mitigar los impactos ¿no? y esto para concluir entonces tenemos que la planificación de los permisos perdón los proyectos empieza con la planificación el diseño del proyecto de inversión una vez que tenemos el proyecto de inversión pasa a la siguiente fase que es el estudio de impacto ambiental este estudio de impacto ambiental no es otra cosa que dar la certificación ambiental del proyecto y finalmente ¿ok? tenemos los permisos complementarios que habíamos visto ¿no? los derechos de uso de agua algunos permisos de forestación y otros temas finalmente cuando ya el proyecto está en ejecución quien supervisa todo lo que nos hemos comprometido acá es la OEFA ¿no? y en ese en ese sentido ese es el proceso para poder desarrollar los proyectos mineros ¿no? en estos permisos están todo el tema de construcción que les había explicado al inicio sin más que decir agradecer la organización a todo el equipo a Arturo y a Mayra en especial ¿no? por todo la oportunidad de poder compartir parte de la experiencia de este tema que como ustedes ven claramente es apasionante y también es retador muchísimas gracias a todos gracias a todos Gracias.